Me vivo la vida como quiera, a mi manera Porque sé que me tocará partir algún día Tengo amistades y familia que me guardan desde el cielo Y acá abajo la nueve me cuida Y por eso vivo como quiera, a mi manera Porque sé que me tocará partir algún día Y a las personas que han estado ahí en los momentos más difíciles Los tengo presentes, no se me olvida Y den pase ángeles arriba que me cuidan de la envidia y de los celos Que ayer estaban aquí y hoy en el cielo Que me hablan al oído y me dicen caramelo Ten paciencia, que los últimos serán primeros Y desde arriba me protege Dios Pero acá abajo me guarda la corta Yo no la porto encima, mis locos son quien la aportan Vivo la mía, los haters no me soportan Y pa'l carajo tú y tu gente si nada me aportan Y que unos me quieran ver bien, otros me quieran ver mal Eso pa' mí es normal, normal Que unos me quieran ver bien y otros me quieran ver mal Eso pa' mí es normal, normal Vivo la vida como quiera, a mi manera Porque sé que me tocará partir algún día Tengo amistades y familia que me guardan desde el cielo Y acá abajo la nueve me cuida Y por eso vivo como quiera, a mi manera Porque sé que me tocará partir algún día Y a las personas que han estado ahí en los momentos más difíciles Los tengo presentes, no se me olvida Hay cosas que nunca las digo pero en el cora las siento Prefiero no decir nada ya que a las palabras se las lleva el viento Prendiendo tan G y me siento contento Y no sé por qué presiento que ya me llegará el momento De estar en la Range Rover encapsulado Con tres culos montados Rociándome en Cali y todo soplado Y no pongo atención a lo que esta gente me dice Porque a esta gente yo ya estoy acostumbrado Y que unos me quieran ver bien Y otros me quieran ver mal Eso pa' mí es normal, normal Que unos me quieran ver bien Y otros me quieran ver mal Eso pa' mí es normal, normal Dime papi que yo estoy exhumando a mi manera Y viviendo a mi manera, ok Del de las cejas Dímelo a Street Genie Que lo hacemos a nuestra manera, papi Nosotros nos forzamos Indícala